Cuando llegué a Nueva York hace tres años me hubiera encantado saber lo que sé ahora para no tener que pasar por lo que pasé para aprender esto. Así que dije, voy a hacer una lista de 13 cosas que ojalá hubiera sabido antes de venir a vivir a Nueva York y salió esto. Ahora sí, ¡vamos! Hoy hemos llegado a un sitio nuevo. Ahora se los muestro, claramente no nos quieren. Estamos al sur de Brooklyn, en el cementerio de Greenwood. Greenwood es un cementerio activo y que funciona actualmente. Y funciona todo el año, así que pueden venir en otoño, que dicen que es hermoso. Miren esto, miren este mausoleo, por favor. Una recomendación para los que quieren venir. Me han dicho que es precioso en otoño y es chévere en Halloween. Ya tienen plan para Halloween y para otoño. Si este video llega a 150 me gusta, vuelvo para hacer un video solamente del cementerio de su historia. 150 me gusta nada más. Chicos, bajémoslos a 5 me gusta. Si este video tiene 5 me gusta, vuelvo para este lugar. Gente en Nueva York es gigante y jamás confíen 100% en lo que te dice Google Maps para llegar a un lugar. Tomen sus precauciones porque las calles y avenidas son gigantes. Así que si no quieren llegar tarde a algún lugar, salgan con anticipación, para que no quede mal. Esto lo iba a decir al final, pero lo voy a decir ahora mejor. Hay una Nueva York para cada persona. Una frase que me encanta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es importante escuchar a la gente que vivió acá y a los que viven acá. Pero tomen sus opiniones también con pinza. Que no sea determinante en sus decisiones, las opiniones de otras personas. Es imposible no tener miedo a la hora de mudarse aquí o pensar de vivir aquí. Yo de primera mano pues traté de venir sin influencias externas. Traté de no escuchar o indagar lo menos posible de la ciudad para no influenciarme. Y de alguna manera me funcionó o me está funcionando. Digamos. Hay gente, hay gente que tiene acá desde 1887. O sea, 100 años antes de que yo nazca este reino. No, no vengan en invierno, ¿eh? Bueno, sí vengan en invierno, pero si tienen la posibilidad, me dan la opción, tienen la opción de no venir en invierno a vivir, digo. Yo no vendría, ¿eh? O me esperaría. O me esperaría un poquito más. Primero, si vienes a buscar trabajo, hay mucho menos trabajo de lo que hay en primavera, verán. Según, si ya tienes trabajo, vienes a disfrutar, va a conocer la ciudad. Es muy difícil conocerla cuando estás a menos 15, menos 20 grado. Celsius. Es una misión bastante complicada y se los digo yo que lo hice. El primer invierno es espectacular. Hermoso, mágico, navidad. Si te toca nieve, te toca nieve espectacular. Pero después te enteras las sorpresas que también trae esa nieve, ese invierno. Y se complica un poquito más. Aparte, la ropa. La ropa de invierno es súper cara, ¿ven? Y te pueden recomendar mil cosas, pero hasta que no llegues acá, pues no vas a encontrar algo a tu medida. ¿Y por qué también venir en invierno si lo puedes hacer en verano? Siempre eso dejo en claro. Si lo pueden hacer en verano, vengas. Porque verano es espectacular, la verdad. Es súper caliente, es un poco húmedo, pero tienen muchas cosas para hacer. Aparte, es más fácil hacer amigos. La gente en invierno está que intenta sobrevivir para llegar al verano, más o menos. Ahora quiero que miren esto. Miren, miren, miren esto. Miren esa vistaza. Ahí está Jersey, ahí está el downtown Manhattan y por ahí está Hudson Yards. Estamos en Sunset Park. Estamos como a cinco minutos manejando bicicleta de aquí del cementerio. Y es un barrio bastante asiático, por lo que veo. Y hispano, por lo que también he escuchado bastante. Atrás hay un grupo de señoras haciendo Tai Chi. Por ahí es bastante interesante porque la demográfica cambia muchísimo. En 20 minutos que manejas bicicleta vas a ver cómo va cambiando absolutamente todo. Y es por eso que esta ciudad en verano la puedes disfrutar muchísimo. Es súper interesante. Aparte tienes una vista tremenda aquí de Manhattan. Y es gigante el parque. Estamos arriba de una colina. Es por eso que tenemos tremenda vista de la ciudad. Y este tema es, no sé si decirle debatible, polémico, levanta polvo. Pero es el tema de la calidad de vida. Y esto va a ser de acuerdo a quien le pregunto, en la perspectiva. En lo personal mejoró mucho. Mejoró mucho porque si ustedes saben, yo vengo de Perú. Y creo que los latinos me van a entender más, son los que viven en Latinoamérica. En el tema de seguridad. Aunque sea un lugar violento en ciertos lugares, ciertas partes. Por ustedes lo que ven en las noticias, que también es un poco exagerado. Pero el tema de la calidad de vida a mí, pues poder caminar con mi teléfono. Hacer vivo, poner mi cámara en una esquina y llegar con la bicicleta a grabar. Ha sido una mejora sustancial para mí. Cada uno tiene diferentes experiencias de la hora de llegar a Nueva York y vivirla. Seguro me voy a olvidar de mencionar varias cosas. Pero estas dos son las que más me impactaron a mí. El tema de oportunidades y de seguridad. El tema de la oportunidad, pues ustedes creo que se pueden imaginar que Nueva York es un lugar donde mucha gente converge. Mucha oportunidad, mucha accesibilidad y mucha gente con las mismas expectativas, creo, de vida. Y eso para mí ha hecho que sienta que estoy viviendo un sueño. Ahora con lo de YouTube, pues que me permite vivir de lo que siempre quise vivir, ¿no es cierto? Que es explorar una ciudad tan enigmática, tan curiosa, tan grande, tan histórica como lo es Nueva York. Claro, si tú vienes de Europa a Nueva York, puede ser que opines completamente diferente a lo que yo opino. Y también estás en lo correcto. Una bicicleta, ¿eh? Y entonces lo digo porque yo tengo una bicicleta. Sino que van a necesitar ratos de ocio, ratos de pasatiempo, de no hacer nada, de no solamente trabajar, de distraer la mente. Y la bicicleta puede ser una herramienta súper poderosa para eso. Aparte que te transporta y en verano es espectacular porque Nueva York tiene muchas ciclovías. Y está conectada casi toda la ciudad con ciclovías. Y mejoró después de la pandemia también. Aunque tengan cuidado, ¿eh? Acá los conductores son medio agresivos a la hora de manejar. No todos están atentos a lo que está pasando en las ciclovías. Y, lamentablemente, cuiden mucho donde dejan sus bicis porque sí roban un montón en la ciudad. Roban bastantote. A mí me sacaron la llanta. No sé por qué. No sé cuánto cuesta una llanta, pero bueno, al choro que lo hizo, se la dedico. ¡Se la dedico! ¡Cálmese, señor calidad de vida! Deje de comentar que acabamos de llegar al mar. Miren, en verdad, este es el puente berrazano que conecta el sur de Brooklyn con Staten Island. Acá está mi amigo pescando. Y acá creo que ya termina el río. Ya se convierte en océano, me parece. Allá es mar abierto. Ajá, el mar abierto. Y eso es algo que, pues, uno no habla mucho de Nueva York. No son las mejores playas, pero hay playa, ¿eh? Hay playa. Bueno, puedes llegar en tren, puedes llegar en subterráneo también. En Southwest se puede llegar a Coney Island, que es la más popular, digamos. Pero también donde hay mucho más gente. Y a mí me gusta ir a Rockaway. Es lindo. También se puede llegar o en ferry o en tren. Y si quieres algo más privado y quizás más lindo, según tu punto de vista, pues puedes irte a Long Island. Que hay playas muchísimo más lindas. Pero hay algunas que te cobran la entrada. Así que ojito con eso. Esta zona, pues, también es sumamente fría en el invierno, ¿eh? Acá por acá no va a haber a mucha gente transitar. Miren, ahora que es pleno verano no hay tanta gente todavía. Y también debe ser porque es día de semana. Fin de semana esto debe estar yendo. Bueno, no he parado mi hermosa velada solamente para decirles que estudien inglés. Si piensan venir a Estados Unidos, hablo de este país en general, vengan con inglés. Intermedio hacia arriba si quieren lograr sus objetivos más rápido. No digo que con solo español puedan llegar ahí. Pueden llegar, pero se van a tardar un poco más. En inglés, honestamente, abre muchísimas puertas. Aunque Nueva York es un lugar donde puedes vivir solamente con español. Pero progresar con inglés. Más rápido, digamos. Creo. Se dieron cuenta, se dieron cuenta de algo. Ahí se va mi amigo, mi nuevo amigo, por ahí. La gente, la gente en Nueva York es súper buena onda. Y eso que te dicen, pues, que la gente acá no es tan buena onda. La verdad que lo descarté una vez que llegué acá a vivir, digo. Igual la experiencia de acá a una es completamente diferente. Yo sé de gente que le ha ido muy mal, yo sé de gente que le ha ido muy bien. Este señor, por ejemplo, a mí, el choque cultural que tuve aquí, gigante, es que la gente acá se para y te pregunta cosas. Como si te conociera de toda la vida. Eh, me gusta tu bicicleta, ¿dónde te la compraste? Como me preguntó ahorita. Eh, me gustan tus zapatillas, ¿dónde te la compraste? Tu pantalón, ¿dónde te la compraste? Eh, que tengas de la nada. Y es lindo. Pues, conversas con extraños. Cuando siempre nos enseñaron que no hay que conversar con extraños. Pero, ¿ven? La gente es súper buena onda. Y como les digo, depende de la experiencia de cada uno. Con el tema del inglés no quiero menospreciar a nadie que la haya recontra destrozado en la ciudad de Nueva York sin hablar inglés. Pero digo, su viaje, va. Su viaje en la ciudad va a ser mucho más placentero si habla en el idioma local. O el que más se habla, al menos. ¡Opa, pa! Hoy día ha sido un día espectacular. Hasta lindo el día de clima ayudó también para grabar. Porque normalmente el clima de Nueva York es muy loco, ¿eh? Todo lo que dicen del invierno y del verano es correcto. El invierno es extremo frío y el verano es extremo loco. Porque puede estar un día soleado como esto, pasa una nube negra y te cae un aguacero de la zampura. Bueno, a mí me sorprende porque vengo de un lugar que casi no llueve, ¿eh? No, no, no cancelas planes por lluvia o acá. Que tienes, siempre tienes que tener un plan B cuando haces un plan por el tema de lluvia. Más en verano, que cae el aguacero de pronto. Así que, nunca se confíen. Siempre tengan un plan B. Un paraguas o un poncho tampoco viene mal. Es... es... Yo creo que nos pasa a todos. No solamente en este país quizás, en Europa también debe pasar el tema de la comunidad. Encontrar amigos. Acá, por ejemplo, es complicado organizarte, coordinarte. La... no digo todo el mundo, pero la mayoría de migrantes, hablo más de la ciudad de Nueva York o quizás de Estados Unidos, muchos de nosotros hemos trabajado en servicio y normalmente el tema del servicio, pues, fin de semana es el día más ocupado y es donde se gana más dinero. Así que casi nunca lo podemos tomar libre. Y hay gente que no trabaja fin de semana, otros que sí, y todos tienen diferentes objetivos con la ciudad. Así que uno de los consejos gigantes con el tema de conseguir amistad o tener una comunidad chiquita, tener un grupo de gente con quien conversar, es juntarse por afinidad, por objetivos. Al principio quizás, para que hables con alguien, porque se complica un poco. Y algo que aprendí o confirmé acá es que la vida es de momentos. Y Nueva York como que ha perfeccionado esa parte de la vida, se podría decir. Porque un día te puede ir súper megamente mal y pasa algo en la ciudad, ves algo, sucede algo cerca de ti que te saca una sonrisa o alguien te dice algo que te puede sacar una sonrisa y te cambia el día. Así que nunca subestimen el poder de la ciudad. Todo puede cambiar muy rápido, en cuestión de minutos, de horas, ya de días, pero tiene un poder raro. La verdad que a veces no lo puede explicar. Así que disfrútalo, disfrútalo al máximo, al máximo, al máximo. Mantente enfocado en ese presente, en ese momentito. Y para terminar, pues quiero decirles algo que me pasó a mí y que no pierdan en el enfoque. Siempre tengan presente, pónganlo en algún lugar visible de su casa, su habitación, donde estén parando, para lo que vinieron. Si han venido a hacer dinero, pues bien. Si han venido a poner un negocio, bien. Si han venido a comenzar algo, bien. Si han venido a perfeccionar algo, bien. Si han venido a buscar trabajo en cierta rama, bien. Siempre tengan presente, enfóquense en su objetivo de vida con la ciudad de Nueva York. No es una ciudad para siempre, quizás no. Pero sí es una ciudad que te puede satisfacer en ciertas cosas. Y quizás es una ciudad donde los sueños se pueden volver realidad un poquito más rápido que en otros lugares. Así que si estás haciendo mucho dinero en cierto trabajo, pero no es lo que te gusta. Paralelamente comienza a hacer lo que has venido a buscar poquito a poco, poquito a poco. Se pueden lograr cosas. Soñar es gratis. La ciudad no tanto. Es un poco cara, pero soñar es gratis. Gracias por ver el video, chicos. Si este video llega a 5.000 me gusta, hago la segunda parte. Porque la verdad me he encontrado con muchas más cosas cuando comencé a patear la ciudad. Que podría ser un segundo video. Cómprense zapatillas súper cómodas. Nos vemos. Seguimos a la venta, seguimos a la venta. Ahora parece, pues, es súper loco porque aparece en nuestra tienda aquí en la, bajito en la descripción. Itinerarios, tenemos ropa, tenemos todo. Gracias y nos vemos prontito. Ojalá que el verano nunca se acabe.